Por error, dos personas de nombres, Ricardo Castejón y Hugo Félix López, salieron lesionadas cuando la embarcación al que le estaban dando mantenimiento explotara y ocasionara un incendio en la zona hotelera de Bahía Petempich. Un testigo comentó que los dos hombres retiraban con una aspiradora, un líquido en el piso de la lancha, sin percatarse que era gasolina y que de un momento a otro se escuchó el ruido de una explosión. Inmediatamente dieron parte al 911 en donde llegaron elementos de la policía municipal, protección civil y bomberos para apagar las llamas y atender a los lesionados.